pero hoy lo siento tranquilo en realmente el hecho de haberle empatado al herediano le da porque usted siempre pelea y se molesta cuando no se gana los tres puntos en casa pero lo siento tranquilo es por el hecho de haber sacado un punto al líder del campeonato no no tranquilo se me conoce y se me da seguimiento yo tengo a roberto tengo a henry que son mis asesores gerente deportivo tengo a silvia tengo a felipe tengo una junta directiva yo tengo que rendir resultados yo yo tranquilo no estoy estoy preocupado he dormido poco he trabajado bastante estoy tenso de esta situación pero hay veces en el cerebro usted nada más quiere la razón y la queja yo no voy por ese lado yo hay veces usted en el cerebro nada más quiere la razón y la queja yo no voy por ese lado yo voy por el trabajo a conciencia pero si usted me ve aquí sentado mañana tenemos libre pues ya lunes volvemos pero estoy estoy preocupado es una situación de que que no nos podemos relajar y si es por puntos yo tengo menos del 30% el rendimiento es malo pero en muchos partidos he jugado bien y no he sumado en san carlos no fue mi mejor partido y sumé un punto hoy yo creo que hicimos un buen partido quería ganar y al final no se dio pero vamos a seguir intentando lo yo creo que el grupo quiere y eso lo que me deja más tranquilo